Yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer Y en caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no hacerme asco No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres guiña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Pero no hay esto, eres un millón Si te vas conmigo, por un cristian yo En mi valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Que chula princesa, te bajo la lona Y que te dejas verás que mi cojo No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar